La diputada y precandidata presidencial María Corina Machado considera que el problema de la inseguridad radica sobre el discurso violento y la falta de inversión por parte del gobierno nacional. María Corina señaló que la policía de Carabó requiere más de 700 patrullas. Es seguro que no se justifica cómo el Ejecutivo Nacional gasta en armas de destrucción y no en el resguardo de la vida de los venezolanos. El problema es que los recursos para la prevención y la atención del crimen no bajan, no llegan a quienes son los responsables y se están gastando en armas de guerra, en tanques y submarinos los reales que deberían estar invertidos en la seguridad de nuestra gente. No puede ser que en Carabó se requieran 753 patrullas y hay 102 operativas, nada más. La precandidata presidencial realizó estas declaraciones durante un recorrido por varios municipios del estado Carabó, entre ellos el municipio de Los Guayos, afectado por la inseguridad, los cortes eléctricos y el desbordamiento de aguas servidas.